Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejo estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura cuando no estás junto a mí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito afinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte Hoy voy a verte de nuevo volando verde en tu ropa, susurramentos, silencio cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta Tengo una frase colgada entre mi boca y el mamuada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito afinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo volando verde en tu ropa, susurramentos, silencio cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta Pa' que ese amor no es capaz Hoy voy a verte de nuevo volando verde en tu ropa, susurramentos, silencio cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta Pa' que ese amor no es capaz ¡Gracias!